Un detalle No menor Las sesiones donde se debatió el texto de la constitución de los Estados Unidos 1756 Fue secreto Se encerraron entre cuatro paredes Y ahí esos padres fundadores decidieron cómo iba a ser la forma orgánica ¿Qué es lo que emerge de esta experiencia de los Estados Unidos? Estados Unidos no nace como una democracia Nace como una república Y voy a hacer una distinción, detenerme en estos dos conceptos Porque en el lenguaje coloquial, el lenguaje cotidiano de los medios República y democracia parecen como casi sinónimos Democracia, si nos remitimos a su etimología, es el gobierno del pueblo Y recuerden que Lincoln definió la democracia Con el gobierno como el gobierno del pueblo Por el pueblo y para el pueblo Donde el peso fundamental de la definición Está en la palabra pueblo ¿Por qué pongo énfasis en la palabra pueblo? Porque desde fines de los 80, principios de los 90 En el uso de la terminología política Pueblo fue soplantado por sociedad Y este detalle es realmente importante Por lo que en realidad está diciendo El pueblo es una comunidad Tienen en común una serie de cosas Que puede ir desde el idioma A veces una nación puede tener varios pueblos O una república puede tener varias naciones El caso de Bolivia Un estado plurinacional Está diciendo Las naciones son la forma En que se institucionaliza un pueblo Ese pueblo Decide en sus formas Cómo va a ser su representación Entonces Insisto en esto La democracia Es el gobierno del pueblo ¿Cuál es el tema Que le preocupa enormemente A los padres fundadores? Los padres fundadores Se preocupan por Quienes son Los que van a votar Lo cual podría haber Haber sido resuelto Por un voto calificado Solo aquellos Con tales características Etcétera Están en condición de votar No fue así Porque Si ellos se habían independizado De una monarquía La forma política Con la que se oponían A la monarquía Que los había Estado colonizando Durante Un siglo largo Debía ponerle Una forma más clara Entonces Ya dijimos Que democracia ¿Qué es la república? La res pública La cosa pública Traducido en un lenguaje Más accesible La publicidad De los actos de gobierno Todo lo que hace el gobierno Tiene que ser público El pueblo Tiene que saber Como decían La leyenda Del 25 de mayo 1810 De qué se trata Qué es lo que están tratando Entonces La red La república Tiene A diferencia De la democracia Que no define Cómo se eligen A los representantes Y quiénes son Los representados Eso lo define La democracia La república Es una forma institucional En que tiene que ser Transparente Todo lo que hacen Lo que estoy diciendo Es ya entonces Los Estados Unidos De Norteamérica Nacen como una república No como una democracia Ahora Cuando tienen que definir Siendo Una república Democrática Cuando tienen que plantearse Este tema Hay que definir Quiénes se eligen Y quiénes son elegidos En la mente de Aquellos Prohombres De la patria americana Aparecía una figura Que era La de que hoy Podríamos decir En una Una traslación Un poco Violentada No No transmite exactamente Aquello Los chacareros Los granjeros Que era la gran parte Del pueblo americano Ese pueblo americano Había ido con Conquistándole En su marcha Hacia el oeste Y si ustedes Hacen un poquito De memoria O Le preguntan A los mayores Se encontrarán Con que Hollywood Se encargó De contarnos Largamente Las guerras De conquista Del oeste Que fueron La matriz Sobre la cual El general Roca Va a salir A la conquista Del desierto Entre comillas Desierto En esta conquista Del oeste Se va Corriendo la frontera Hacia el atlántico Los que van Haciendo Este trabajo Los que son Los que van A pelear Contra Los indígenas La palabra Que yo traduje Por chacarero Granjero En Estados Unidos Es el farmer La figura Del farmer Nos preocupaba Mucho A los padres Fundadores Y tenían Que tomar Una decisión De con De 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 Gracias por ver el video.